Tras el duro golpe para el mundo del cine de nuestro país, con la noticia de que Carmelías padece Alzheimer a sus 71 años, muchos de los rostros conocidos del mundo de la interpretación le han querido mandar su cariño y apoyo. Entre ellos Susi Sánchez. Es maravillosa y el discurso que dio y lo que hablaba de la profesión con tanto amor, a mí me emocionó muchísimo, me emocionó muchísimo, muy profundamente. Ingrid García. Pues sí que valiente y espero que esté muy acompañada de toda su familia, de todos sus amigos y que le den muchísimo cariño y que tire para adelante y que aquí tiene el amor de todo el fin español para ella. Joaquín Reyes. Por supuesto es una decisión personal que cada uno puede hacer, estaría bueno, ¿no? Pero la gente que lo cuenta es muy valiente y me parece que hay que hablar de esos problemas, claro que sí. Olaya Costa. Un orgullo siendo una actriz como ella y es un paso adelante también, creo. La artista decidió hacer pública su enfermedad que le diagnosticaron en 2019 para darle visibilidad y revelar lo duro que es saber que de golpe todo se para. No. No. No.